hay canciones que se convierten en juegos hay juegos que sin duda alguna nos hacen recordar nuestra niñez en esta oportunidad vamos a hablar sobre el curso de comunicación y lenguaje y comencé explicándoles sobre las canciones sobre los juegos porque hoy estaremos hablando sobre las rondas infantiles que es una ronda infantil yo creo que hoy en día poco a poco son menos utilizadas sinceramente ya en las escuelas ya en los colegios ya en las clases ya no se juega pero ante antiguamente si era muy conocido por ejemplo la de arroz con leche habían rondas infantiles muy muy buenas que realmente nos llamaban la atención y nos gustaba jugarlas en esta oportunidad vamos a hablar sobre las rondas infantiles en el curso de comunicación y lenguaje y vamos a hablar lo referente a esto que son canciones que por lo general siempre son en forma de juego la característica es de que las personas tienen que estar alrededor en forma circular acompañados de movimientos corporales desde una marcha desde levantar los brazos desde el poder correr poder cantar y según como indique la canción por ejemplo también está el famoso chuchúa entre otras que puedo mencionar que son bastante bastante conocidas en esta actualidad como les comento lastimosamente ya no son tan utilizadas pero si son importantes porque te despiertan la creación despiertan la imaginación de los estudiantes hay muchas características por ejemplo que es un juego se realiza de forma circular es anónima se canta algunas veces inclusive se presentan mímicas y todos los participantes se agrupan tomados de la mano en la mayoría de vocaciones en forma circular esto son las rondas infantiles también correspondiente porque porque lo tomamos como una lectura porque si bien es cierto se hace cantado pero lógicamente antes se ha tenido que plasmar en una hoja o dentro de un texto hay hay textos que se dediquen directamente a hablar sobre rondas infantiles que doles bendiga con permiso